Ningún partido quiso comprar el personaje. Cero, cero. O sea, sí se acercaban para ver como representantes. Oye, yo trabajo con aquel cuando hacemos algo. Oye, es que mira, yo trabajo con este y quiero saber si... Empiezan a pasar esas cosas. A ver, pero te decían, yo trabajo con aquel y con este. ¿Quiénes? Pues con los candidatos, tanto de gobernador como de, es lo que te voy a decir, de alcaldes y de gente de otros estados. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes te buscaron? Los del equipo de Adrián, de la Razaba, el de Clara Luz, de Samuel. O sea, sí te buscaron los cuatro para ofrecerte chamba. Sí, o sea, para decir, ¿cómo podemos hacerle para que los personajes y todo? Que los beneficiaras. Ajá, y nosotros decían, a ver, esto tiene que ser sin política. Porque te digo, nos buscaba gente de otros estados. O sea, me hablaban candidatos, no a mí, a la agencia. Hablaban candidatos a decir, quiero meter a mi candidato ahí en las parodias, porque acá se ve un chingo. Y yo así, ni lo conozco. O candidatos a alcaldes. No, no, espérense, pues es que esto es otro rollo. O sea, esto es parodia política. Yo llevo los guiones. Ya no puedo estar metiendo a tal el politiquerío, porque luego se van a emperrar. No, porque a mi candidato salió tres segundos más que el otro. ¿Y por qué este? ¿Y por qué? Ah, sí. O había gente que me decía, ¿por qué favoreces a este candidato? ¿Por qué este lo haces verdad? ¿Por qué no sacas que este güey robó tal y tal y tal? Yo diciendo, o sea, yo realmente decía, yo estoy haciendo esto, yo no sé nada de política. No tengo ni puta idea de política. Cero. Yo estoy haciendo esto de lo que se ha hecho viral en redes. Si hay algo que se ha hecho viral de un candidato, de eso hago la parodia o el chiste. Si no, ¿de dónde saco info? No voy a estar ahí preguntando, oye, ¿qué le sabes a este? Pues no, güey. Porque si no es de algo viral, pues no vale la pena. Unos tenían más, otros menos. Y pues ya, o sea, sobres. Entonces pasa esto, en venganza, no creo que haya sido en venganza. Creo que era una especie de mandar un mensaje válido de decir, las mujeres podemos hacerlo solas y demás y no necesitamos. Pero pues yo no estaba haciendo, yo no lo estaba diciendo, no era mi opinión de Marco Polo, era un sketch, era una parodia, era una ficción. No, es como querer demandar a cualquier productora de cine porque hubo balazos en la película y decir, están promoviendo la violencia. Es una película, güey. ¿Me explico? Es que hicieron un documental de no sé qué y metieron escenas. Es una película, güey. Es ficción. O sea, están representando una ficción. ¿Me explico? Entonces, era una ficción. No era mi opinión de decir, no, es que no pueden hacerlo. No puede hacerlo. No, güey. Es lo que yo vi en videos y en comentarios y en tweets. Lo puse en un sketch. Es todo. Y luego yo pensaba, ¿por qué nadie de la gente me ha dicho, ah, te pasaste de lanza? ¿Qué mugrero? Porque la gente en redes siempre es bien honesta. Si algo les gusta, lo dicen y lo agradezco. Y si algo no, lo dicen y lo agradezco. Claro. Nadie me había dicho nada. ¿Los argumentos que externa, como violencia de género, fueron válidos para ti como ser humano, no como actor? Los entiendo. O sea, sí entiendo ese tema de que no se deje. ¿Me explico? De que no se deje como mangonear por nadie más. De que una vieja, una mujer bien puesta está haciendo lo suyo y que lo haga es súper válido. Y luego yo dije, ¿por qué lo hice? Pues, ¿dónde lo vi? ¿Me explico? Y también es un mensaje de, no te dejes. Y dos, era una serie episodica. O sea, ¿cómo iba a acabar el personaje? El personaje al final se podía revelar, ¿no? Y podía decir, aquí nada. Aquí yo soy la chingona y vas y chi. Sí, ¿no? Pero pues era nomás el primer capítulo. Y en ese primer capítulo fue donde dijeron, ah, espérense. O sea, es el primer capítulo de la serie. Faltan un chingo, ¿en qué se va a acabar? ¿No? ¿Cómo va a acabar? ¿Qué va a pasar en la realidad? ¿Y cómo voy a ir embonando todo eso para hacer una serie atractiva y que el público se ría? ¿Qué es lo que me importa? Que la gente se distraiga. Eso es lo importante. Que mi público, mi audiencia y la que se sumen se distraiga, se la pase bien. La audiencia siempre va a ser lo más importante para mí. Nos la estábamos pasando muy bien. Hice este tipo de episodios, se la empezaron a pasar muy bien. Y yo dije, pues esta es la línea, hay que seguirla. ¿Cuántos programas de parodia no ha habido? Muchísimos. Claro. Entonces es como, pues hay que seguirle. O sea, lo estoy haciendo yo desde mis plataformas. Hay que seguirle. La gente se está divirtiendo. Entonces sí puse una especie de, oye, pues qué estoy haciendo mal, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!